Son unos caras de raja, güey. Les presté 12 billones de pesos. ¡Váganme mi plata, mierda! No, si no, podemos volver a ese departamento, güey. Ya, pero, güeyón, ¿dónde querís que estemos, güeyón? ¿En la calle? Acá nos vamos a quedar, güeyón. Pero, ¿cómo nos vamos a quedar acá, güeyón? Siéntate en la casa de los tíos. ¿Qué hacen ustedes acá? Tus papás nos pidieron que vinieramos a acompañarte por todo lo que está pasando con el abuelito Miguel. Y resulta que no van a volver por mucho tiempo acá a la casa. Ojalá se recupere pronto el abuelo Miguel. Alice y yo son mis primeras. Hola. Agradezco demasiado no haberle hecho caso al Paco y ir a meterme un motel todo picante. Porque, güeyón, esos lugares son asquerosos. Además, el pobre me dijo que se quería gastar como 200 lucas en llevarme un hotel. ¿Qué, güeya, te pasó? Oye, ¿cómo no te das cuenta la bendición que nos acaba de pasar? ¿Qué cosa? Vamos a poner un motel acá en la casa de los tíos durante todo el verano. Ah, no. Te volviste loco. Cobramos un poquito de plata, convertimos a esta güey en un motel y ellos hacen lo que quieran acá. ¡Hola, maquena! Ya para cualquier detalle estamos nosotros, que somos los botones del motel. La cagó el sistema bueno que armaron, güeyón. Hablando del sistema, güeyón. ¿Cómo pidió? En efectivo. Te garantizo que este plan no nos va a fallar. Hola. ¿Tú eres familia de los Ortiz? Sí, son mis tíos. Soy tu vecina. ¿Y nos tomamos algo en la noche, po? No me digáis que es la vecina que vive acá al lado, una rubia exquisita, bronceada, con la piel doradita. No me digáis que ella... Sí, es la carina. Esa mina viene a tirar con vos, güeyón. Además es millonaria, pues, y que hasta te pague. Pero, güeyón, si yo no quiero nada con ella, si a mí no me gustan las minas. Esa mina viene acá por tu verga. ¡Venga! ¿Queda maní? Sí, sí, ahí en la cocina. ¿Queda venta frappé? No, pero hay Listerine.